Buenas noches, buenas noches gente, ¿qué tal? ¿todo bien? Aquí en otro stream, ¿no? Toca el 14 del 9, bonito jueves, un poco de charlita antes de ir a dormir, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Llegaste, Julio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tendría que haber puesto esa charlita, ¿no? Vale, charlita. Hostia, tío, ¿cómo estás? Todo bien. Tú nice. Hola, Marta. Hola, tío. Hostia, tío, ¿cómo estás, tío? La Marta. La mismísima Marta. Hoy toca charlita, ¿no? Es lo que toca. Sí, decía, decía crash. Ahora ya no dice más crash. Ahora dice just chatting. Just chatting. Claro, tenés que refrescar un poco y sale bien. Y sale totalmente bien. Veo que Odeñan está streameando Parasit. Parasit. Linda competencia esa, ¿eh? Parasit es un juego muy difícil de ganar, amigo. Parasit es un juego muy difícil de ganar, amigo. Ja, 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 ja. El Parasit Yves. Hace un montón que estaba en el Parasit Yves, ¿no? o son diferentes Parasite Ives o el Parasite Ives es muy largo o lo juega cada tanto o son muchos también creo que no se dice así pero como se evoca la verdad ni a, creo que es Parasite Ives me parece me parece ah, vieron que bueno, ya saben todo igual pero vieron que Axel llevó a los 50 eso estuvo bueno llevó a los 50 el Axel amigo oh, mirá quien llegó Mauricio Macri, se ha conectado ¿cómo andás? ¿todo bien? creo que Mauricio aparece los jueves ahora porque lunes y martes tipo vive en la universidad y es como que jueves por ahí los suelta y se conecta un rato puede ser que sea así, Mauricio si, ayer me conecté en el chat para saludar y felicitar a Axel es que si, llevaron 50, estaba re feliz hoy tenía un bot pero no es tipo el bot pago como amigo que tenía que pagar 300 guanagos y te tira una una frase tiene chat como con el bot activado siempre, entonces vos escribís algo y te mando una bocita y hoy entramos y estábamos jodiendo todo con la vocecita esa le poníamos bonichan le poníamos boludeces poníamos frases icónicas de los multilol estuvo bueno no me quedaste al final ¿cómo terminas a julio? ¿te quedaste hasta el final vos? ¿o también te fuiste? sí, para hinchar la vocecita el rato está bueno los jueves y domingos me conecto sí, claro, ¿no? jueves y domingos son tus días y vamos a hacer una persona que mira los upstreams o sea, los mira después de haber apagado, ¿no? fue genial me gustó el bot ese está bueno el bot para una risa pero por ahí tipo en medio de ver el juego me pongo a boludear con el con el bot por ejemplo creo que estaba streameando a julio me parece no escuché nada de lo que era de julio porque estuve boludeando con el botardo ese como todos sí, para los jajas está bueno para los jajas está bueno, sí pero tenía distintos timbres de voz por momentos sí no tenía el parecido al de Dani o era igual julio tenía uno diferente que era como más grave y después creo que jose o cami tenía uno pero que era más rápido, ¿no? creo que así iba la cosa sí, lluvia la verdad julio tenía como un bot rasexy hablaba como todo así hola, ¿qué tal, brother? decía stibw-bajoneiros dice hola, ¿qué tal? había uno que era rápido y otro agudo sí cuando tengo tiempo los veo jajas dice Mauricio Magricks ¿sí? a ver que estuve jugando el domingo, el lunes y el martes no, el lunes y el martes perdón prueba que estuve jugando el lunes y el martes esto va a la prueba va para fin de año esto Carlos del topo que gira sí, sí, sí 5 julio dice me tocó el bot más lindo a mí vamos a lomea como están con el full lomea mirando a gente por todos lados ahora, ¿qué les pasa? ¿de dónde salió el lomea, amigo? hay que rastrear el origen del lomea ¿dónde fue la primera aparición del lomea? sé que se hizo popular sí pero yo quiero rastrear el origen ¿cuál fue la raíz del lomea? se me ocurrió a mí ah, ok vos fuiste la raíz ¿y cuándo fue? ¿en qué contexto? porque tengo difusa la mente no sé si fue en contexto de stream o si fue una junta no me acuerdo suena rastrear ese embudo el mismo día que fuimos a la Shikohua ese domingo empecé a rodear en base a la anécdota del Diego es como es una bifurcación es una ramificación del tema del meme del lomea de Diego ¿no? claro, entiendo ¿tuvo casi el mismo origen que el orteagilatorio? no, el orteagilatorio tuvo en realidad origen en el multilol lo empezamos a usar casi al mismo tiempo pero los orígenes fueron diferentes sí sí, sí, sí sí, sí, sí voy a poner la cámara ¿no? mira tengo camarín acá sí, tengo camarín voy a poner ahí para que no quede tipo el julio giratorio valga la redundancia solamente girando omaewa shinderu omaewa ya es verdad que oseokami se recibió ¿dónde subió eso? porque en los primeros stream roleaba al Diego y yo le seguía la corriente y recordé dajue roleo como en los principios pero con la anécdota del Diego estoy tratando ah, ya fue estoy tratando de rastrear me llegó un comentario que alguien se había recibido pero ¿dónde fue eso? alguien subió como un título algo así me parece capaz que lo subió el de Odeñear ¿no? José Cami se recibió lo subió al grupo de disco de Ode eso es verdad puede ser pasa que Ode tiene una banda de cosas mira tiene bienvenidas cumpleaños postres comida conversamos de todos de cargas y juegos infros o de streams comparten música en memes fotos barra dibujo barra no la línea ¿cómo se llama esa línea? está al medio guión cacarota ¿qué más? ¡ay! lo encontré lo encontré lo encontré lo encontré sí, está lleno de cosas hola gente bella y gente hermosa paso a compartirles oficialmente ya estoy certificado José Ovidio Gómez de León técnico en diseño gráfico es una ah es verdad que es una tecnicatura se recibió el 26 de febrero marzo abril mayo junio julio agosto bueno son 7 8 veces pero igual llegó antes que el mío a mí me tardó como un año y medio creo que a Martina también los títulos tardan una banda a mí me tardó como un año en llegar el título y a mí un año y un poco más así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y rueda por toda... Y rueda por toda la eternidad. La máquina. Pareció el mismísimo Brian. La máquina. La máquina del Doom. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? ¿Qué te trae acá? ¿Qué te trae estos confines del stream? Un saludo. Un saludo. Acá me dice el maestro alien 2%. Maestro alien. ¿Por qué maestro alien? Tengo entendido que te gusta todo lo que es extraterrestre. Pero maestro alien, ¿por qué? ¿Qué dijiste? Amigo, debería estar durmiendo. Mañana tengo clases. Mi, chico, anda. Buena. ¿Todo bien, amigo? Vaya a dormir tranquilo, compañero. No tiene por qué quedarse acá. Si usted lo necesita, igual... Igual pienso por ahí cortar un poco más tarde. Capaz que los stream de charlitas... Salvo que se pique muy... Que es raro. No creo que se pique. Pero si se llega a picar, sí pueden durar mucho. Pero la onda es que dure una hora. 45 minutos. Una hora y media como mucho. Y ya está. Por encuentro cercano. Por eso. No puedo dormir. No puedo dormir. Tenés insomnio. Tenés insomnio. ¿Cómo se dice? Insomnio. Está mal. ¿Cómo le dice el bote? A ver. Uy, la puta, me olvidé. ¿Cómo se escribe esa... Gente, ¿cómo se escribe insomnio? Insomnio. Ahí está. Ahí está. A ver cómo se dice. Insomnio. Ahí está. ¿Tes insomnio? Insomnio, 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 insomnio. Es que tengo exámenes y tengo la mente a full clave. O cómo está estudiando un profesorado de literatura o de historia. Algo por ahí venían los tiros, ¿no? Isótopos. Puede ser que por ahí vengan los tiros. Mañana toca Doom, bro. ¿Pondré algo tranquilo de sonido? Piola. Tiene que jugar Doom con música chill. Tipo, no sé. Algo muy tranquilo. Un vals. Algo de eso. Quedaría muy piola, ¿no? Un juego terriblemente violento con una música demasiado suave. Muy suave. Mi Shimano está estudiando un profesorado en historia. Me encanta, amigo. Me encanta. A mí me encanta. Casi... Yo estuve tras ser un profesorado de historia, uno de música y psicología. Y bueno, me decidí por la música. Pero casi, casi quedado un profesorado de historia. A mí me gusta mucho la historia. Y es... Dice Brian. Como L64 relax. Soundtrack o música aleatoria relax. Claro. Qué buena onda. Tipo, me encanta la historia. Sí, siempre me gustó la historia. Me encanta la historia. Se me hace divertida. A ver, guys. El número dice 6 espectadores. Pero... ¿Cuáles son los espectadores reales que están acá? True, true. A ver, manden DinoDance los que están escuchando mi voz. Los que no son botarros. O los que dejan el pasivo. Quiero ver cuántos reales hay acá. Uno. Dos. Tres. Y creo que nos quedamos en tres. Epa, es genial. Owo. Uso Owo a Emichi. Creo que Emichi es otaku a mí. Estaré con eso. No pondré la burbuja para chatear. Para que no se me corte el stream. Bueno, no pasa nada a mí. No pasa nada. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Es un buen número. Sí, me gusta. A Steve le gusta la historia de... Ah, a vos te gusta ese periodo histórico en especial, ¿no, Mauricio? ¿Conociendo a tu hermano? ¿Conociendo a tu hermano? Que es bien. ¡Nashe! Yo sé que... Con Franco tuvimos muchas charlas de ese periodo en especial. Sí, sí, sí. ¡Nashe! ¡Nashe! Y vos portando ese apellido. Yo creo que la historia va por ahí, ¿no? También. Esa canción de fondo me gusta. ¿Cuál? ¿La del N64 o la que está sonando ahora? Y ni... Y ni acita y claro. Esta es la plataforma donde se puede poner esa palabra, ¿no? Es curioso porque estoy preparando un trabajo sobre esa época y más. Me gusta. Me gusta, me gusta. Esa misma la que está sonando. Está buena esta canción. Yo la descubrí de puro ocote y está buena. Buena, mi. Así que voy a charlar un toque más y... ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos Lore de Chicoa o la dejamos para la próxima? ¿Tiramos Lore de Chicoa con cinco personas y ya está? ¿O seguimos charlando así? ¿El Lore de la Random? Sí, yo creo que cinco personas son suficientes para el Lore de la Random, ¿no? Porque sería mío estúpido, tipo, contar el Lore de la Random. Estamos todos los que estuvimos en la Random, no tiene sentido. Pero si hay gente que no estuvo en la Random, no tiene sentido contar la historia de la Random. ¿Viste lo de Unity? Sí, vi una... No me metí mucho de lleno en la noticia, pero sí pude leer un poquito como que Unity va a empezar a cobrar más, ¿no? O sea, que los indies que usan Unity los van a recontra-reventar. ¿Eso entendí, no? Bastantes. No, somos... En realidad, reales son cinco. O sea, Martu, vos, Julio. Que esa en realidad no vale porque ustedes estuvieron a Chicoa, o sea que ya tienen el Lore actualizado. Y después quedan Maurice, Brian y el Mishi. Bueno, son tres iguales, no está tan mal. No está tan mal, no está tan mal. Bastantes, dijo. O sea que tres van a saber el Lore. F por los que usan Unity, pero hay más herramientas mejores. Cult of the Lamb, no usaba Unity. Sí, sí, piensan comprar por cada descarga o reinstalación de un juego. ¿Qué carajo? Están locos los de Unity. Amigo, en estas tierras, llega a pasar eso en estas tierras, vuelve lo pirata, amigo. A ver. Yo soy argentino y viví los 90 y los 2000. Yo recién compré un juego original en 2020, amigo. Antes de eso, pirata, pirata, pirata. Latinoamérica es nación pirata, amigo. Si Unity hace eso, se va a volver a piratear todo. Creo que sí, y el Hollow. El Hollow también, me parece. Sí, vuelve a esas épocas que usábamos RapidShare, Mediafire, Mediabloat y todas esas cosas. Pero creo que hay gente que las usa todavía, ¿no? Bueno, es un decir. Con los juegos de Steam, ¿no? Yo los juegos de Steam sí los tengo dos compraditos. Pero lo que es emuladores, por ejemplo. La ISO de los emuladores, eso. No es ilegal, qué sé yo. Viste que hay como una batalla legal ahí. Está bien, está mal. A mí, la verdad, no me interesa. Yo quiero jugar jueguitos, ¿no? Yo nunca paré de pirata. Yo me calmé un toque en el 2020 cuando... Cuando empecé a tener sobrante de plata. Y bueno, ahí las podamos a comprar. Pero si las cosas te vuelven a poner caras. No tengo ningún problema en volver a ser pirata, mía. Yo sí, desde que soy adulto se puede decir que compro los juegos. Pero por comodidad, no más. Ajá, si no hayas parro. Es que sí, a mí me gusta. A ver. Si vivís en Europa y tenés un salario mínimo de 1500 euros. Y un juego te sale 6 euros. No seas rata, mía. Comprala. Pero si estás en Latinoamérica. Y los sueldos acá son mínimos. O sea, 200 dólares, 160. Y si tenés que elegir entre no jugar un juego. Y jugarlo. Yo prefiero que la gente lo juegue. ¿Qué querés que te diga? Para mí los juegos son arte. Y el arte, para mí. Todos tienen el derecho de disfrutar del arte. El que lo pueda comprar y apoyar a la gente. Apoyar a la gente. Hablamos de indie, ¿no? Porque después tenés unas empresas que tienen unos fajones de plata. Y hacen unos juegos de mierda. Y te cobran un montón de guita. Que eso es debatible. Pero me refiero a los indies. El que pueda que apoye a la gente. Y el que no, bueno. Que por lo menos pueda vivir la experiencia. No sé qué piensan ustedes. Aparte es re fácil piratear hoy en día. Es que sí, es muy fácil. Es muy fácil. No sé. Los juegos indie pueden ser. No hay algunos que tienen tipo bolos pirateadas. Y te hacen más lenta la compu. Algo así. No leí mucho. Estoy hablando medio del pedo. Pero capaz ustedes saben más de eso. A mí me gusta apoyar a los indies. Sí, yo creo que los que más apoyo necesitan son los indies. Porque después tenés empresas que ganan un montón de guita. Y te hacen unos juegos de mierda. Entonces. Los indies si intento comprarlos igual. Yo los compro pero para consola en físico. Es que sí. A ver. Suena. Suena viejo rancio. ¿No? Pero. Para mí antes los tiempos eran diferentes. Porque. Por ahí. Sí. Tenías que comprar juegos originales. O estaban caros. Pero antes. Los estándares de calidad eran. Más de senda. Amigo. Vos sabías que si comprabas algo. Por más que fuera un juego injunable. Por lo menos te ibas a divertir un rato. Ahora. Hay juegos que te los cobran. Pero es un aguasado. Una barbaridad. 60 euros. Y vos compras un juego que está lleno de bugs. Amigo. Ni está terminado. Vos decís. Me estás cobrando 60 euros. Por esta porquería. Y no es que sos un india. Amigo. Tenés una empresa que. Te gasta la guita. En avión. En todo. Y no me podés arreglar un puto bug. Para que un chabón no se quede. Trabado con la patita ahí. Le queda la patita ahí. Moviéndose como en el gmod. Viste cuando trababas. Gente en las paredes. En el gmod. Bueno así. Yo los compro. Yo en mis tiempos. Todo esto era campo. Sí. Hoy en día cobran cualquier cosa. Antes los juegos eran completos. Claro. Es que igual. Ojo. No estoy diciendo que los juegos de ahora son una mierda. Y que tiene que volver el perón. Y toda esa gilada. Los tiempos cambian amigo. Pero yo creo. Que las empresas tienen más plata que lo que tenían en los 90. Y te podrán entregar. Más completa amigo. Tampoco te estamos pidiendo que me hagas. El juego definitivo. Y nada. Por lo menos un juego que se pueda jugar. Daniel. Juego que sea divertido. Viva Perón. Vamos a bañar a Mauricio Macri. Para hacer alusión a la política. Alguien está pidiendo gan acá. ¿Está Apso? Ah. Porque Apso tiene el mismo color que Mauricio Macri. ¿Cómo andas? Boinas. ¿Qué tal Apso? ¿Todo bien? ¿Sos el número 7? Hola Apso. Bueno. ¿Qué hacemos acá? Brother. ¿Qué hacemos acá? Brother. Tenemos un tema acá. Tenemos un tema. Un tema. Un tema. ¿Sale con tan por qué día? Me comencé con el final. Ahí está. Bueno. Esto es a pedido de julio. ¿Sí? Y esto es a pedido de julio. Voy a correr esto para acá. Voy a bajar la música. Vamos a poner una música más acorde. Para jazz chatting. Longo. Hice un long. Pero uno que dure más, por favor. Uno que dure más. Ahí está. Esta canción para contar historias va a ver. Pará. Acá andábamos. Adolorido. Pero bien. ¿Qué te pasó, brother? Cuéntame. ¿Qué te está pasando? El apto es el espectador. Número. No juego más. Shikohua. Shikohua. Sí, amigo. Era Shigoku, ¿no? Era Shigoku la cosa. Uy, el chat no se ve una mierda, amigo. Porque es blanco. Bueno, ya fue. Que se jodan. Shikohua se llamaba Dublín hace mucho tiempo. Dato. Eh, sí. Creo que se llamaba Shigoku el evento. Pero yo le digo Shikohua. Y me quedó Shikohua, amigo. Ah, la Shigoku. Perdón. En mi época. Bueno, la cosa es así. Nosotros fuimos a la Shigoku. Y Julio me dijo. Eh, tío. Tenés que contar la historia. Porque tenés que hacer yo chatting. Y hay mucho lore. Mucha historia. Y bueno. Entonces dije. Bueno, Julio. Preparo algo. Pero pasa que contar una historia. Tipo con Julio Ortega de fondo. 40 minutos. Era como demasiado. Entonces dije. Bueno, vamos a hacer unas diapositivas. Medias peorras. Pero que sirvan. Poco menos. Tipo como cuando sos profesor. Y tenés que dar una clase. Cuando tenés que dar una clase. Como profesor. Tipo ahí. Con uno de esos cañones. Viste. De la época. Yo así de perón de vuelta. A la punta madre. Que casi que la luz. Ya no le da nada. Viste. Tienes que apagar las luces. Tienes que tirar petróleo. En las ventanas. Como para que más o menos. Se pueda ver algo. Bueno. Estas van a ser las diapositivas. De la Shikohua. Tenemos 6 personas presentes. O sea que alguien se fue. Listo. Se fue Apsu. Listo. Apsu se fue. Nos quedamos. ¿Conoces la Shigoku? Michimanu. ¿Acaso conoces la Shigoku? Perdón. Llega todo con 20 segundos de delay. Estoy con dolor en las costillas. Uy. Brother. ¿Qué estuviste haciendo aquí? ¿Nasia? ¿Qué te pasó? Estoy leyendo y ya me estoy riendo. Ya te tentaste Julio. Por favor. Julio. Ya te tentaste. De verdad. Si. Si la conozco. Fui a un par. Ya vos. Vísel moreno. ¿Te queda cuánto? 20 minutos ¿no? Martu. ¿Estás ahí o te estás riendo también? Creo que Bumbum Kit. Un saludito mañana. Uy. Es verdad. Bumbum Kit. Bumbum Kit. No me tenté pero si me reí. Bueno. La onda es así. Pero primero voy a sacar el chat porque me está molestando un toque. Chat. Vamos a bajar un toque. Ay. Y ahora pongo las diapositivas de vuelta. Eso. Me encanta lo de volver sanos y salvos. Claro. Y los de Capital me quedan una hora de viaje. Bueno. La cosa es así. No empezamos. La misión era ir a Shikawa o Shigoku. Que Shigoku. Es como un evento anime donde la gente va a comprar cartitas de Yu-Gi-Oh y esas lolis chiquititas. Y revera y cosas de otakus. Simplemente. Martu es recontra otaku y le encanta. Entonces quería ir. Julio también quería ir. Y bueno. Y yo me uní porque no me molesta. Así que el objetivo era llegar a la Shigoku. O como le digo yo a la Shikawa. El objetivo era viajar. Obviamente. Ir hasta allá. Hasta el lugar. Hasta la mismísima Shikawa. Llegar. Y después volver al lugar de origen. O sea. A la casilla de inicio. A nuestra ciudad. Donde habíamos empezado la aventura. ¿Sí? Obviamente como todo juego. Como toda aventura. Tenía el objetivo principal. Que es el que mencioné hace un rato. Y después tenía objetivos secundarios. Uno de esos objetivos secundarios. Era volver sanos y salvos. Obviamente este objetivo es opcional. Ya que vivimos en Argentina. Amigo. Y a veces no se llega en una pieza. Muchas veces hasta. Se pierden en personajes. ¿No? Se pierden PJ a veces en las aventuras. Es como un roleplay. Viste cuando vas con un grupo de cuatro. Y llegas. Y te queda un grupo de tres. Bueno. Lo mismo. ¿Qué dice el chat? Yo la última vez que fui a la Shiboku. Creo que fue en 2015. Es una banda amigo. Han pasado 84 años. Aceptar las tips de otaku. Puede ser igual amigo. Puede ser. Puede ser. Pero sé muy poco. Pasa que. No sé si soy otaku. No me da decirme otaku. Porque sé tan poco de anime amigo. Que me da vergüenza. Tipo. Está Martu. Con Julia. Hablando de anime. Así repiola. Saben un montón de lore. Y yo. De pedo. Me di. Cabo vivo. Me di monster. Y bueno. Algún anime que me mostró Martu. Justamente ahí se cumplió todo. Y dudo. De. La de no ser junado. Porque pasó rezando. Claro. Que Martu compre cosas. Es su objetivo. Secundario. Recontra completo. Porque Martu se compró todo. Ese objetivo secundario. Siempre se cumple. Martu siempre compra cosas. Así que ese. Olvídate. Devolver sanos y salvos. Por suerte también se completó. Gracias al cielo. Volvimos bien. Y los ser funados. Estuvo ahí amigo. Estuvo ahí. A ver. Estoy yo. Y está el Dieguito. El Diekel amigo. El Diekel es una máquina. De funación. Cada ranciada dice. Pero la dice en un público amigo. Yo no sé cómo salimos. Vivo de ahí. Nadie llegó a mirados. Un informativo de anime. Y qué. Ah sí. Siempre compro cosas. Nadie llegó a mirados. Vamos. A ver. Los posibles players. De esta aventura. Habían sido más. ¿No? Primero. Julius 95. Fue uno de los posibles PJ. Claramente. Porque fue el que tiró la idea. Además tenía las coordenadas. Del lugar donde ir. Ya había tenido experiencia. En anteriores Shigokus. O sea que era un PJ muy importante. Para nuestra Susoichi aventura. Después obviamente. El segundo PJ. Era el que les habla. A su servidor. Steve. Obviamente. No tengo conocimientos. De otaku demasiado. Pero sí. Conozco la ciudad de capital. Como para poder ayudar. En ese aspecto. Otro posible PJ. PJ que estuvo. Fue catienzo. Estuvo. Por ahí. En el planeamiento. Pero no. Creo que no se pudo al final. Muy cancelable. Compré mangas. Una remera. Tenía el mapa desbloqueado. Julius Clash. Uy. Terrible. Me gusta esa canción. Voy a dejar. Después Rocío Slayer. En un momento. Se tuvo como posible. Personas para entrar al grupo. Pero bueno. Yo no estuve muy enterado. Simplemente sé que en un momento estuvo. Y después ya no estuvo. No sé. Julio les puede explicar mejor. Qué pasó ahí. Me aman. ¿Qué tal? ¿Cómo andas compas? Todo bien. ¿Estás bailando? Te doy la bienvenida a este stream. Medio raro. Estás poniendo cosas mega raritas. Unas mongas. Está bailando con Full Dino Dance. Y bueno. Y después Diegel. Obviamente. Nuestro querido amigo Diegel. El que casi nos da la fundación. Pero por suerte amigo. Por suerte no pasó a mayores. Que sí. El Diego puede llegar a decir cualquier guanaguía. ¿A qué sí? Ahora a ver. Obviamente acá después tachamos. ¿No? Acá tachamos los PJs. Que no estoy. A una amiga de Julio. Que no es el nombre. Todavía no lo sé. Julio en un momento habló de unir a una amiga de él. Pero no cayó. Olio. Así que el grupo quedó reducido a cuatro. Zulius. El protagonista. ¿No? El que inició todo. Yo. Steve. Mart, Tulina y Diegel. Fuimos un grupo de cuatro. A completar la misión de la Shikowa. Hola guapo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Para que los funen hasta qué punto? Sofía. Ah. Sofía. Bueno. Una amiga de Julio. Que no me sé el nombre. Sofía. Bueno. Sofía al final nos unió. ¿Sí? Así que damos los cuatro de siempre. El cuatro clásico. Mirá las hermosas expositivas que te dice. Mirá. Este es mi PJ, amigo. Traté de buscar algo que me defina. Así que como yo soy el más streamer y gamer. Me puse ese PJ. Ese es mi avatar, ¿no? Este es el avatar del roleplaying de esta vendura. Mi personaje. Rizamores, hijo de puta. Ese es mi personaje. Mi personaje es Steve. Se me define, obviamente. Típico gamer, ¿no? Que le encanta quedarse a jugar en su casa. La gorrita. Típico. No puede faltar en un Steve una gorrita. Y no pueden faltar los auriculares de streamer, obviamente. Esto es clave. Me faltó la camisa. Pero bueno. Yo creo que el avatar se entiende que soy yo, ¿no? Michimano. Nada. Me encanta. Bueno, no entiendes nada. No entiendes nada. No entiendes nada. Si nos hicimos amigas porque trabajamos conocimiento de entorno 2. El avatar de Steve. Fuerza 8. Sí, la fuerza la metí porque, qué sé yo, amigos. Qué sé yo. Ponele. Bueno, empecemos. Estos son los atributos de mi personaje. Conocimientos juegiles. Dice el conocimiento que se tiene de los juegos. Por suerte, mi habilidad más fuerte está en los juegos. Jugué toda mi puta vida, amigos. Desde la Family, la Sega, la Play 1, la Play 2, la Xbox, la PlayStation 3 y demás juegos de PCs. Así que me puse un 9. Yo creo que está bastante bien. No me quise poner 10 porque tampoco sé tanto. Hay mucha más gente que sabe. Por ejemplo, Raciel. Está buff. No, no, no. Hay mejores, amigos. Hay mejores. Para que son 4. Este es el primero. La fuerza quedó de tu época de la escuela técnica y puede ser, amigos. Puede ser. A ver, qué juego salió la Sega Mega Drive. Ese es tu ídolo porque el mío sí. Conocimientos otakus. Obviamente, este es mi punto más débil, amigo. Conocimientos otakus sé muy poco. Me vi animes de los 90. Qué sé yo. Cabo Bebop. Monster. Evangelium. Black Loud. Y ahí me quedé. He visto un poco de Full Metal, pero no me sé los nombres. Digo Nichan porque me da gracia y la gente me dice No, usé malo Nichan. Entonces, como que estoy recontra, reflojo. Eso, ¿viste? Agilidad. 5. Dígase Agilidad 5 porque, bueno, en la Chicoa es un evento popular, ¿no? Hay mucha gente. Y yo para moverme en entornos con poco espacio estoy malísimo, amigo. Tipo, Martu cuando está comprando algo pasa así. Y yo me quedo atrás siempre. Me quedo atrás, amigo. La tengo que buscar. Encima es chiquitita y se me pierde. Entonces, Agilidad estoy jodidísimo, también. Bueno, las fuerzas me quedan 8 porque, qué sé yo, no sé. En la técnica hace muchas pesas. Igual sigo haciendo pesas. Lo que pasa es que acá en el stream no se ve. Pero la gente que me conoce en la vida real puede asesorar que acá se me marca el bici, papi. Así que, si tienen alguna duda, ustedes, ahí los haters, pueden hablar con Martu, pueden hablar con... Bueno, Maxi no está acá, pero pueden hablar con cualquiera de esos. También es un 8 igual. Lo puso un 10 porque no soy yo a Janager, pero bueno. Se ven sobreentiende, ¿no? Carisma 7, carisma 7, bueno, carisma 7, ¿por qué? Porque cuando se trata de pedir direcciones, de pedir, qué sé yo, no sé, de hablar con una persona, me suele tocar a mí, amigo. Es el que tengo que dar la cara. Entonces, como me puso un carisma 7 ahí como para zafar, ¿viste? No soy el más carismático del grupo, pero tampoco soy el peor, ¿viste? Cuando se necesita hacer uso de esa habilidad, yo puedo taquear en eso. Y bueno, conocimiento del entorno, entiéndase, por poderse manejar en lo que es Capital Federal. Por suerte ahí yo farmeé bastante habilidad en Capital Federal, así que me puedo mover. No te digo que es súper fluido, pero bastante cómodo en lo que es Capital Federal, ¿sí? Martu sabe también. Hasta me ubico sin GPs, amigo, me sé las calles, tío. Por allá, por allá, por allá. ¿Qué les parece mis PJ? ¿Está bien? ¿Está bueno o está mal? Pará. Martu Petit. Soy pequeñita, mío, 1,54. El Max. ¿Ahorcá mis tips? No, 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 no. Depende. ¿En qué contexto tengo que ahorcarte? Porque eso puede... Yo puedo eso no entenderse. Puedo usar tu PJ para un Rock Hippie, me encanta, usalo. Bueno, este es el primer PJ, es el mío, ¿no? Pasemos al siguiente. ¿Inmejorable? No, hay mejores, hay mejores. Pará, acá va el segundo. Veamos a nuestro segundo personaje de la aventura. Obviamente, mirá, encontré el PNG perfecto para Martu, amigo. Literal es Martu. Martu es esa, amigo. Yo creo que la Loli era la imagen, el avatar que mejor le quedaba a Martu, dada por sus dimensiones. Martu no es una persona que tenga mucha altura. Y también tiene facciones muy de Loli, ¿viste? Entonces, además dice cosas de Otaku, ¿viste? Entonces yo creo que la Loli le quedaba mejor. Además usa moño. Usa mucho moño, ¿viste? Ah, sí, el inventario, ¿no? El inventario está en el termo. Bueno, porque ya el inventario tiene una capa de lluvia, no se ve mucho. Pero ya había llegado una capa de lluvia. Esos son los objetos especiales. El PJ tiene ese objeto especial. Martu, en su inventario, los objetos especiales, obviamente, es un termo y un mate. Siempre es la que carrea con mates, amigo. Siempre lleva mate. Eso es muy importante porque te sube mucho la moral, amigo, cuando las cosas pican. Y después también en el inventario lleva un paraguas, amigo. Muy importante el paraguas cuando el día está nublado. Vos no sabés lo que carrea Martu con paraguas. Martu con paraguas en día nublado te carrea un montón. Sí, 9.5. Tengo un falso Stanley, el termo Charlie. No me duró nada. Conocimientos del entorno... Van con mate. El paraguas siempre... El carrega fue un mate, exactamente. Bueno, Martu en conocimientos jugables le pusimos un 6. ¿Por qué un 6? Porque Martu no tuvo la dicha de jugar mucho. Porque no tuvo consolas. Tuvo una Play 1 y encima se la regalaron, ¿viste? Jugó Crash, algún otro jueguito y nada más. Por suerte estos últimos años se pudo armar una compu gamer y más o menos carrió algo de habilidad. Pero bueno, todavía sigue floja de papeles en algunos títulos. Así que le pusimos un 6. Claramente no es su atributo más fuerte, ¿no? Conocimientos otakus, en cambio. Martu está muy poderosa en conocimientos otakus, amigo. Sabe mucho. Es mangaka. Se mira animes cada tanto. Se puede mirar, no sé, un anime de 60 episodios en un día. Entonces Martu tiene un nivel de anime muy alto. Entonces el conocimiento otakus le va a un 9. Agilidad, obviamente también un 9. No sabes lo que esquiva y corre Martu cuando tiene que comprar algo. Martu hace... Así. Y cuando te das cuenta la perdiste. Estás ya tres locales para allá. Ya se compró todo, amigo. Yo me estoy llevando un mate y Martu ya se compró todo a la calle donde se entera. Por esa razón tiene un hermoso 9 en agilidad, ¿sí? Como nada es perfecto en esta vida. En fuerza le pusimos 5 porque, bueno, es bastante obvio, ¿no? Martu, si bien es muy ágil, no... Por ahí no tiene mucho poder de... Mucha fuerza. Así que le pusimos un 5. No creo que hay que explicar demasiado por qué, ¿no? Aún soy nueva con los juegos online. Por moreno llueve ya. Cuando veo algo a comprar, Corsi. Carisma, obviamente, 10. Martu. Primero porque tiene mucho carisma. Y segundo porque es una loli, amigo. Martu te carrea una banda. Cuando estás en un lugar... Cuando hay un chofer de Bondi que está recontra reculeado y no te para ni en pedo. Martu se pone así, te hace los ojitos del gatito de Shrek. Te para el Bondi. Y te lo deja así al colectiver, amigo. Pero así te lo deja al colectiver. O sea que Martu, un buen tío de carisma, tanquea un montón. Se gana todo. Se gana los choferes, se gana los taxistas. Cualquier hombre que sobrepase los 40 años le sonríe y ya está, vio. Carrea. Y bueno, lamentablemente, el conocimiento del entorno Martu no está muy dicha. Porque en capital se suele perder. Datazo. Si bien estos últimos años ha ganado experiencia, todavía se pierde en algunos lugares. Por eso tiene un conocimiento de entorno de 6. Por ahora Steve Tank y Martu Zufor. Claro, ¿no? Algo de eso. El colectivero, claro. Ese es el colectivero con Martu. Sí, eso, eso. Jeje. Yo tengo mucha orientación, perdón. Bueno, ese es el segundo PJ. Mi conocimiento del entorno es un 3, me llama. Fuera de Argentina, me llama. Bueno, pasemos al tercer personaje. Así terminamos, ¿sí? Tercer personaje. Todavía me río. Uy, esto lo hice hace un día atrás. Perdón, es que me había olvidado que había hecho esta porquería. Diekel. El avatar de Diekel es un furro. ¿Por qué? Bueno, el que esté en el Discord del canal. El que esté en el Discord del canal sabe por qué Diego es un furro. Hay una foto de Diego Furro circulando por el canal. Por el Discord. Por si alguien quiere sumarse al Discord, subimos memes. Bueno, razón a la foto de Diego Furro. Nace el avatar del Diego Furro. Diekel está representado por un furro, compañeros. Exactamente. Lo lamento. Pero así son las cosas. Ese es su ídolo, de verdad. No un furro. Otro más comparado. Exactamente. Este personaje no tiene mucho inventario. Pero lo que tiene es muy útil, amigo. Porque fue día nublado. Día nublado puede haber lluvia. Y ese paraguas es muy útil. Así que no tiene demasiado inventario. Pero lo que tiene es útil. Conocimientos jueguales. Bueno, Diego se defiende tanto con juegos como animes. No es el máster en sapiencia. Pero se defiende bastante bien. Por eso le pusimos tanto un 8. Conocimientos de juegos como conocimientos de otap. Yo creo que es un porcentaje aceptable, ¿no? ¿Cómo mantenés esa? Con ejercicio de carne. ¿De dónde se agarra? ¿Para qué pasó ahí? Es un asesino. Agilidad 7, compañero. Diego es ágil. Porque es flaquito. Es flaquito. Y mayormente cuando Martus se escapa. Diego también va para atrás así. Se escapa así. Así que le pusimos agilidad un 7. Como para que no esté tan mal. Lamentablemente el atributo de fuerza no es su fuerte. Así que ahí tiene un 5, amigo. Diego, digamos cuando hay problemas, cuando hay peleas. Diego no es el personaje que va a tanquear. No es el personaje que va a tanquear. Carisma 6 se defiende, pero le falta. Por ahí si hay una situación social muy complicada, se suele trabar. Es como que Diego entra en shock, ¿viste? Entra en shock y se pone así. Se queda duro. Se paraliza. Entonces por eso el carisma no es su fuerte, amigo. Y conocimiento del entorno tampoco, amigo. Conocimiento del entorno tampoco. Capitán no lo conoce. Creo que fue 3 veces a Capitán. Y las 3 veces fue con Julio. Así que en conocimiento del entorno. Está junado, amigo. No sé qué le parece este PJ. Es gracioso por lo de Furro. Tiene un paraguas, pero no sé si será su PJ preferido. En efecto, las 3 veces conmigo. ¿Viste? Fue 3 veces y si fue encima con Julio. Es el típico personaje sin giroso. Claro. Y bueno, y el último... ¿Quién queda? Yo creo que el último PJ es el PJ más querido... El PJ más querido por la comunidad, amigo. ¿Quién puede ser? No, no es Toffee. No es Toffee. Toffee no fue. Bueno, el segundo personaje más querido de la comunidad. Exactamente, es Julio. Es Julio, mira. Bueno. Claramente, lo que mandó ahí con el guanaco parlante, Julio Benate, tiene que ver con el avatar. Miren, este es el avatar de Julio. Amigo, este es el avatar de Julio para la aventura, ¿sí? Julio, mi querido Julio, sería el otaku. Es el único PJ que no tiene nada en el inventario, amigo. Literal, hijo de puta, no llevó nada. Llevó una sube cargada nomás. Pero bueno, como todos teníamos sube, no vale como inventario especial. No llevó paraguas, no llevó campera, antilluvia, no llevó mate, boludo. Así que por eso inventario cero, compañero. Le pusimos el avatar de Loli porque es otaku. Es el más otaku de todos. Por eso en conocimientos jueguales le pusimos un 8. Sabe de juegos, se defiende, pero no es su fuerte, ¿sí? Porque, contrariamente a conocimientos otakus, Julio sabe una banda de anime. Tipo, yo había cosas re raras que yo miraba y yo digo, Julio, ¿qué carajo es eso? Y Julio me decía, sí, porque eso es, no sé, es un peluchito de Strike Kids y no sé qué. Sabe un montón de K-pop, sabe un montón de cosas otakus. Se vio todo Boku no Pico. Claramente ese 10, yo creo que se lo merece, amigo. El avatar. Por lo menos no es un rato. Llegué mi mochila. Es verdad, pero todos llevamos mochila. Y como todos llevamos mochila, no lo hace un objeto especial, ¿me entiendes? En el inventario van los objetos especiales. Lleva un sombrero. Es verdad, lleva un sombrero, sí. Justo se me había cortado el string y volvía a la pejota de Julio. Le del peluchito posta. ¿Boku no Pico? Sí, Julio se dio buen Pico. Bueno, agilidad 10. Julio es el personaje más ágil del planeta, amigo. Juega al fútbol como los dioses. Te esquiva 5 defensores en 0,2 segundos. Por eso agilidad 10. Claramente, no podía ser todo color de rosas. Así que, fuerza 3. Julio no... Cuestión de fuerza no carrea, amigo. Julio es flaquito. Tiene los pasos prohibidos, obviamente. Es muy ágil, claramente. Pero, fuerza 3. Carisma se defiende, Julio. Julio se defiende con carisma, amigo. Es carismático. O sea, que es otra persona que también ahí carrea cuando hay que chamullarse a algún chofer. Cuando hay que acanamelar ahí a un bandido que te quiere chorear en una plaza. Julio es el indicado. Mi agilidad sería un 4. Pero... Siempre me moví. Claro. Cuchi, no. Y bueno, el conocimiento del entorno 9. Porque Julio, obviamente, había ido a la Shikowa. O Shigoku. Y era el que más sabía de cómo se defendía el entorno, ¿no? Así que, por eso, le pusimos un hermoso 9. Faltó un dato. Sí, amigo. Pueden faltar datos. Fútbol 10. Claro. Lo que pasa es que agilidad y fútbol... O sea, fútbol iría en agilidad, ¿no? Como acá no se jugó un partido de fútbol, ¿no? La realidad fútbol directamente la metí en lo que es cuestión de agilidad, ¿no? Bueno. Cerrando, acá tenemos los 4 PJs. ¿Algún PJ favorito? Si tuvieran que elegir un PJ, ¿cuál sería? ¿Cuál les parece el más roto? ¿Cuál les parece el más chongo? Los leo. Mientras juego con la púa, mirá. Tengo una púa acá para jugar. Claramente, el más roto es Julio, ¿sí? Sí, sí. Para esta aventura, Julio es el más roto, mirá. Hola, vengo a flotar. Joya, me diste en un momento rarísimo. ¿Cómo anda, Joya? ¿Todo bien? Hola, vengo a flotar. Volvé al de Dieke, el que no lo... Bueno. Ya que vino Joya y ya que Abso pide a todos, voy a pasar de vuelta a los 4 PJs, ¿sí? Tenemos. Bueno, yo. Humilde servidor, ¿quién les habla? Este es mi PJ para la aventura de la Chicoa, ¿sí? Les dejo ahí unos 10 segundos para que puedan ver las habilidades. ¿Sí? Listo. Dejamos el PJ de Marte un rato para que chosmean habilidades. Joya está llegando y no entiendo un carajo de lo que está pasando acá a mí. Aguante ir full tanque. Aguante ir full tanque. Sí, yo era el full tanque, pero en esta... En esta aventura no hubo que tanquear nada respecto a la fuerza, así que... Es un rol, ¿sí? Estamos contando la historia de cuando fuimos a la Chicoa, a un evento anime el domingo pasado. Julio quería que cuente la anécdota y bueno, yo la quise contar con diapositivas y como si fuera un joder. A ver, estos son los cuatro personajes, ¿no? Este soy yo. Este es mi PJ. Ese es mi avatar. Este es el PJ de Marte con su avatar. Este es el PJ de Diego, el que me da gracia porque es furro. Pero bueno, el que conoce el lore del canal sabe por qué Diego es furro, ¿sí? Están los atributos. Creo que yo estoy trapando un poco los atributos. Capaz que me corro un toque, mirá. Ahí. Ajá. Eso. Tip junto a Julio, listo, tiene nominada la partida. Y bueno, y Julio. Esos son los cuatro PJs que se usaron en la aventura de la Chicoa. No entré temprano porque ando de moderado y está bien. Y última vez podés ver el off stream después. No pasa nada, compa. No pasa nada. El deckle está rota hay que refiarla. Joyo al máster. Amigo Joyo se mandó unos memes. Si sobra tiempo, lo vamos a ver un rato, amigo. Muy buenos memes te tiraste en el grupo. Bueno, el viaje que había que hacer, ahí brevemente. El que esté más o menos familiarizado con estos terrenos va a ser. Había que ir desde la ciudad de Campana hasta Buenos Aires. Por favor, no me doxeen, gente. No me doxeen. No nos doxeen, ¿sí? Ese es el viaje que había que hacer. Estar muy lejos. Y es un viaje. Es un viaje. No tanto, pero depende de lo que te tomes. Claramente, como somos hippies, no había vehículo propio. Así que había dos opciones. O caminar. Podíamos haber roleado caminata. O colectivo. Claramente, la opción que elegimos para este viaje fue nuestro querido y amado 194. Yo creo que a Mauricio Macri se le va a caer un lagrimón porque conoce esta formación, ¿no? Que no sé su diálogo. Bueno, Megamar no porque no es. Pero joya tampoco. Pero yo creo que muchos de este lugar conocen lo que es eso que está apareciendo en pantalla, ¿no? Caminata, no. Menos mal. Sacamos buenos dados. Roleamos buenos dados. Así que la caminata no salió. ¿El tren es una opción? Sí. Pero en el tren nunca lo tomamos y nunca lo vamos a tomar a ver. Claramente, el máster de este rol no lo tuvo en cuenta el tren. El legendario es 194. Obviamente, ese 194 es el que pusieron para la foto, el más lindo. El que nos tocó no estaba tan lindo, pero bueno. No le sabían a los trenes exactamente con el título de viaje. Así que fuimos con eso, ¿sí? Tuvimos que mudarnos a la parada. Acá está más o menos lo que es la imagen de la parada de colectivo, ¿no? Ahí estábamos los cuatro pescotas esperando tranquilamente la parada de colectivo ahí de Campana. Por suerte, nos juntamos los tres. Tanto Martu como yo como Diego nos fuimos a la casa de Martu. Y Diego fue directamente a la parada, ¿sí? No hubo contratiempos, la parada. Enfrente de la cancha, no, 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 no. Es la parada que está donde te venden los super panchos. La típica parada desde el 194 de los panchos. Se dice la central en realidad, la que está más en el centro de la ciudad, ¿no? En fin, no hubo contratiempos. Esperamos tranquilamente. ¿Qué hace el barrio de Santa Florentina? ¿Me parece, no? Está buena esa parada de colectivo, amigo. Está buena esa parada de colectivo. El Diego guardó la hacienda de la parada. Exactamente, amigo, exactamente. Acá no hay nada, acá no hay nada de gracioso para contar. Tengan en cuenta que estas diapositivas las hice hace día atrás. No me acuerdo ni qué carajo hice, amigo. Así que más o menos voy a ir improvisando. Chao. Che, amigo, los dejo. Los dejo, miraré el bot, nos vemos. No pasa nada, micha, ando tranquilo. Gracias por pasarte. Igual esto es shit, es lore, así contado, bien rancho. Así que no te preocupes, volvé cuando quieras y cuando no, no pasa nada. Que tengas buena dormitada, brother. Que descanses, ¿sí? Bueno, tuvimos el viaje, tranquilos. Llegamos a 11. Los que conocen un poco la ciudad saben que el edificio que está atrás es... ¿Qué edificios es? Clase, ¿qué edificios es el que está atrás? A ver quién es el nerd de la clase. Pregunta. A ver quién gana puntos. Al final de la historia, así fue como los vencimos a los somnis junto a los militares y salamos del país. Banco. No, no es el banco, Julio. No es el banco. Está re fácil, bro. Pasamos por ahí dos veces. ¿Pero qué clase de personas? Es el edificio de 11, claro. Bueno, es el edificio de 11, amigo. Es la terminal. La estación de 11. Es el edificio de la estación de 11. La cantería argentina del Papa, no. Lamentablemente no es el lugar, amigo. Bueno, cuestión. Llegamos en contratiempos. La estación de 11. Obviamente, cuando llegamos ahí, el hambre se hizo presente porque claramente tuvimos una hora y media de viaje, creo. Y la gente se empezó a preguntar ciertas cosas, ¿no? Había que encontrar comida y rápido porque había que hacer la fila de la Chicoa. Así que, obviamente, nos pusimos manos a la obra y Julio dijo, ¿por qué no entramos a la estación de 11? Ahí íbamos a encontrar todo tipo de comidas. Entonces, como la gente tenía hambre, nos dispusimos a entrar a la mismísima estación de 11 a buscar qué plato de comida podíamos mandarnos, amigos. ¿La terminal del Sarmiento es esa? No, amigos. La de 11. ¿Nadie conoce la estación de 11? ¿Nadie se puso a mirar arriba así un día? Si yo te ponía a mirar arriba, es así. ¿No ves? Tenía que ponerte así. Vos mirás arriba y vas a ver el relojito, vas a ver qué es la estación de 11. Así. Bueno, entramos adentro. Ese es el interior de la estación de 11, ¿no? Y acá viene la primera cuestión del viaje, ¿no? Diferentes opiniones. Martu tenía hambre. Pero Martu le gusta comer cosas más elaboradas. Que cuestan más plata. A Martu le gusta degustar buena comida, amigos. Y la apuesta que yo como cualquier cosa. No juego más. Tanto cosas. No me gusta que me rompan el locote con el precio. Pero si hay que pagar una platita para algo rico, la pago. Así que... De un lado está Martu, que quería comerse algo bien riquito. De platita ahí, más o menos. Yo estaba neutral. Y bueno, pero el tema era Diego, amigo. Diego quería comida barata. Comida barata. Quería comprarse un pancho a 400 pesos. Los que conocen la inflación argentina saben que un pancho de 400 pesos sabe cómo puede ser, ¿no? No, nunca estuve ahí. Yo sí sabía. Banco del Diego. A ver. Y acá tenemos dos equipos. ¿Qué prefieren? ¿Team Martu? O sea, pagar más por una comida que está bien hecha y es rica. O pagar lo más barato posible. Claramente desafiando las leyes de la salubridad económica. ¿Qué team son ustedes? ¿Team Martu o Team Diego respecto a comidas? Vamos a definir. Me imagino lo que sigue. Pancho de goza. Exactamente. Es un pancho de goza procedencia. Diciéndolo con palabras muy lindas. El mejor pancho que existe. Yo también lo imagino. La comida de mierda es más rica. Team Diego, papá. El pancho gana. Solo se vive una vez. Team Diekel. Veo que Diekel gana. Martu no tuviste ningún aliado. Todos bancan a Diekel. El pancho a 400 pesos. Es que más yo me acuerde la voz acá de Diego. Y dijo Martu y decía. Y Diekel dijo. Uh, mirá. Ese pancho está a 400 pesos. No quiero que me rompan el orto con el precio. Yo voy a comprar ese pancho que está a 400 pesos. Así te lo dice Diego, ¿no? Entonces, claramente, como dijo el chat acá. Gano Diego. Así que. Fuimos a buscar. Fuimos a buscar el pancho más barato que había en la estación de once, gente. Y así sigue este rol. Y bueno, che. ¿Qué se le va a hacer? Banco al furro. ¿Me entiendes? Bueno, sí. Es que claro. Como tomamos la decisión de buscar el pancho más barato. Se conecta con lo que decís vos, Julio. Es la salubridad, amigo. La salubridad. Eso nos lleva a la siguiente diapositiva, ¿sí? Lo terminaste de contar y ya me intenté parar. Y para fin. Igual le das fin de mes. Así que la plata te llevé para comprar algo. Bueno, pasamos al siguiente diapositiva, ¿no? Bueno. Claramente. Buscar el pancho más barato no fue la opción más indicante. El lugar que fuimos... Hay lugares racios, amigo. Pero el lugar que fuimos... El lugar que fuimos era raciosísimo, amigo. Hace rato no pisaba un lugar tan racio. Era la pizzería de los hijos de puta de Capusoto. Si vos tenías la buena vista y mirabas la cocina, amigo, había grasa quemada de la época de la Ruga. Las cocinas eran negras atrás. No había hornallas. Las hornallas estaban sepultadas por volcanes de comida quemada. Literal. Yo no de recordarlo. Literal. ¿Qué era eso? Julio debe estar en modo giratorio. Debe estar bancándose. Claramente. Ahora voy a ir a eso, ¿no? Bueno, a ver. La diapositiva se ve una cocina sucia. O sea, el lugar era así, amigo. No estoy jodiendo. El lugar estaba así. Eran panchocos con 300 pesos, ¿no? Claramente la que tendía era una minita. Y era linda. Obviamente. Diego vio la minita y dijo... Uh, la que atiende esta re buena. Típico comentario de Diego, ¿no? Y entonces nos dispusimos a pedir nuestras comidas, ¿no? Yo me pedí un choribán. Y los demás se pidieron tres super panchos. Instagram. Claro, claramente dijo Diego eso. Bueno, nos pedimos la comida. ¿Qué tal? ¿Qué le cuano? Pagamos. Chiqui, chiqui, chiqui. Y nos dispusimos a sentarnos en la barra, ¿no? Y entonces vino la piba. La bonita muchacha esta que nos atendía. Y me dijo... ¿Vos crees chimichurri? Sí, yo quiero chimichurri. Entonces le pedí chimichurri. Se fue atrás. Y trajo chimichurri. Me dio el chimichurri. Y yo me serví el chimichurri como un dios. Y a los de los panchos le pedía... Que aderezo querían. Ketchup, mayonesa, lo clásico, ¿no? Y si querían papitas. Atentos a esta palabra. Papitas es la palabra más importante de esta parte de la ley. ¿No? Martu dijo... Sí, yo lo quiero con papita. Bueno, le puso las papitas. Qué sé yo. Martu se fue allá a sentarse feliz. Viro Diego. Sí, a mí poneme papita también. Dijo Diego. Bueno, le pusieron papita a Diego. Papita, mira. Dieguito se fue tranquilito a comer sus panchitos. Y en este entonces... Yo estoy comiendo mi choripalcha, ¿no? Con chimichurri, con todo. Veo que algo camina por la barra. Viste que a veces uno está medio dormido. Y digo, bueno, capaz que vi mal, ¿viste? Me dispongo a ver, a ver, a poner, a enfocar la vista en ese lugar, amigo. Y efectivamente estaba caminando un cuerpo extraño, amigo. Lo que estaba caminando en la barra era una cucaracha. Y la cucaracha empezó a caminar por las papitas, amigo. Cuando la cucaracha empieza a caminar por las papitas, la pibita le dice a Julio, ¿vos también lo querés con papitas? Y Julio miraba así. Julio vio como la cucaracha caminaba. La piba no vio la cucaracha, amigo. La piba no vio la cucaracha que estaba caminando en las papas que tenía justo abajo de la cara. Y Julio, obviamente, haciendo uso de su gran carisma. Recuerden que Julio tiene un carisma de nueve. Le dijo, no, 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 muchas gracias. A mí poneme cripto, pero por favor, sin papitas, ¿sí? Julio, todo un caballero, Julio. Y la piba dijo, ah, bueno. Se guardó las papitas. No sé cómo hizo. No sé si esa piba, o literal, no vio para abajo. O no tenía mucho, con mucha visión del entorno. No vio la cucaracha, amigo. Se llevó las papas, o las guardó abajo, no me acuerdo muy bien, porque la verdad no le presté mucha atención. Dice, guardó las papas con la cucaracha adentro, amigo. Y yo le dije a Julio, por eso ahí está, ¿no? La diapositiva dice, a mí dame un pancho, pero sin papas, dice Julio. Y yo le digo, che, no le contés que viste una cuca en las papas a Martu. No le contamos a Martu, porque Martu se estaba comiendo el pancho, ya estaba terminándolo, y no le íbamos a decir, che, Martu, vos sabés que había una cucaracha en las papas. Así que, como buenos amigos, decidimos no contarle a Martu hasta que se comiera el pancho. Una vez que se comiera el pancho, después le íbamos a contar como buenos hijos de putas que somos. Martu sabe que después, por poco, no vomita cuando se entera que había una cucaracha. Así que, esa es la anécdota. Yo no sé si estuvo muy bien rolear el pancho más barato, amigo. A mí me gustó, pero ese pancho era muy barato, compañero. O sea, en un local había como 50 sillas y la única persona que estaba atendiendo era la comida, amigo. No había gente de limpieza en ese lugar. Encima había un random tipo que yo entré, había un random bailando y yo le bailé. O no, Julio, que yo le bailé un random ahí y el random me bailó. Típica cosa de capital, ¿no? Las cucarachas es lo que le da el sabor. Puede ser. Pero ya estaba terminando casi el pancho, sí. Eso no se hace. La pide de idea nunca más. Sí, sí, cuando llegué había un random bailando así. Y me dijo, eh, eh, bailá, bailá, brother. Y yo le bailé. Iba a ser amigo, estábamos en capital a día que bailó. Bueno, no sé qué sí ahora. Estas diapositivas las hice hace un par de días. A ver. ¿Qué sigue? Ah, bueno, después la fila, ¿no? Acá no hay mucha historia. Una vez conmigo las panchas y le contamos a Martus. Nos dispusimos a ir al lugar, así que simplemente hicimos la fila. Literal, la fila era lo que están viendo. Otakus. Otakus haciendo fila. Así se veía. Hace fila, literal. Rolea, hace fila. Sí. Fue eso. Fue rolear fila. Nada más. La próxima, un tupper con sanguchitos de jamón y queso. Sí, hubiera sido una buena opción. No había ningún PJ con tupper con sanguchitos, lamentablemente. Pero bueno. No mucho. No han sido 20 minutos. Como mucho. Sí, no hubo mucho. Igual hubo un evento. Si bien hacer la cola, no juega más. Hacer la cola, no juega más. Es un trámite bastante engorroso. Hubo una situación que se pudo destar. Esa fue la situación que se pudo destar. Estábamos haciendo la fila y la fila ocupaba, tipo, toda una vereda. Doblaba así y se iba por la otra vereda, ¿no? Nosotros empezamos a hacer la fila. Y en una esquina de ese lugar, la Omea dice. Como decía, en la esquina de ese lugar había un puestito de venta de diarios. El típico puestito que te vende diarios. Acá en Argentina son muy usados. Están un poco extinguiéndose, ¿no? Pero hay alguno que otro. Bueno. Ahí había un chabón, tipo, no sé, ponele, de unos 50 años. Típico viejo de 50 años que dice que vuelan los milicos. Mirá estos raritos, tienen el pelo de colores. En mi época salíamos a buscar cartones y nos ganábamos la guita. No, como estos giles que cobran los planes o quieren laburar. Bueno. Ese era el tipo, el típico men que tendía. Por eso el avatar del men es un tiburón. Y el chabón estaba caliente. Hicimos la cola, llegamos a ese lugar. Y parece que los otakus se estaban, no sé, o se estaban sentando en el local de venta de diarios. O se estaban encimando mucho a la mercancía. Yo no sé qué pasó. El tema es que cuando llegamos nosotros, justo enfrente del local, el chabón había entrado en modo til, en modo rage. Y empezó a decir, eh, flaco, dejame el lugar, flaco, que estoy vendiendo los periódicos. Y como estaba todo lleno de otakus, viste que los otakus te miran y se te ríen porque son otakus. Como conozco, ah, bueno, que otro otakus se le cagó de risa en la cara. Y el chabón era que se calentó y dijo, uy, si no, si no los voy a recagar a trompada. Está, 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 está un poco enojado el chabón, claramente, ¿no? Lomea. Sí, Julio roleó Lomea. Julio dijo un comentario en ese entonces. No me acuerdo el comentario que dijo Julio. Pero habrá sido una virgueada tipo Lomea. Así que yo le puse rol Lomea, ¿no? Obviamente no hubo que hacer uso de la fuerza porque tiramos dados y simplemente optamos por evadir la situación y no hubo heridos, no hubo pelea, amigo. La evasión fue exitosa. Así que simplemente seguimos derechito y el señor se quedó enojado ahí en el local porque estaba lleno de otakus y no podía vender riesgos. ¿Qué hace Mr. T ahí? Usa el clip de soy un pibe grande, tengo a mi mujer. Claro, literal. El típico men que estaba vendiendo los diarios era el que decía. Yo soy un tipo grande, vengo de laburar, laburo todo el día, no como ustedes, están jugando a los jueguitos. Bueno, era el típico men, ¿sí? Ese era el men que estaba ahí vendiendo diarios. Tiraba un dado y salió un 7. Sí, sí, sí. Roleamos, tiramos dados, evadimos, claramente. No tuvo que hacer uso de la fuerza. En ese momento en la fila empezó a llover. Esto no tiene mucha... Claramente, si ustedes recuerdan que los PJs tenían en su inventario paraguas, ¿no? Los PJs que tenían paraguas pudieron hacer uso del paraguas, lo que les salvó la vida, porque literal, no se mojaron. Eso estuvo muy bueno, tanto Marto como Diego, sacar los paraguas. Me estoy riendo porque... No sé de dónde sacó Diego. No sé de dónde sacó Diego un paraguas, amigo. Que tenía una loli, boludo. Y me dio tanta gracia, tío. Porque me da gracia encontrarte, porque Diego es como un tipo, tipo que se para así, viste, todo serio. Saca todo serio, todo bien macho. Sigo un paraguas y tenía una loli en una de sus caritas, amigo. Y yo me metí en una manera. Diego también se... Y el Diego... Paraguas, mi hermanito, ¿qué querés que haga? Me da gracia porque tenía una loli. Bueno, si ven ahí, tiene una loli, está media pegada, así, media chonga, ¿no? Pero bueno, se entiende. Nah, es una anécdota, algo curioso. Diego tenía un paraguas con una loli. Nada, nada raro. ¿Steve tenía paraguas? No, yo tenía la capa, amigo. Me dio paja ponerme ahí al costado con la capa, así que literalmente me obvié. Ustedes roleen que yo esté teniendo una capa, ¿no? Y bueno, la usé todavía. Creo que me fui abajo del paraguas de Martu. Y Diego y Julio se fueron abajo del paraguas de Diego, ¿no? Tanto Martu como... Como Diego no tuvieron penalización porque llevaban paraguas. Yo usé el paraguas de Martu. El único que tuvo penalización por agua, por día de lluvia, fue Julio, porque claramente el Zotaku no llevó paraguas. Así que ahí le bajó un montón las stats a Julio. Claramente el Zotaku y el agua no se llevan bien, amigo. Yo no sé cómo remontó CPJ después, amigo. Rotakura el paraguas. Tenía un paraguas, Diego, con paraguas. Muy gentleman. Sí, 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 el paraguas. Sí, sí, amigo, sí, sí. Qué lindo. Sí, 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 sí. Buff total, claro, buffear, amigo. Era Luffy en el agua. Y nada. Hicimos la fila. No mojamos casi nada gracias a los PJ que llevaban paraguas. Entramos y todo tranquilo. No sé qué sigue ahora. Bueno, más o menos... Todos habrán ido a un lugar otaku. Más o menos se ve así, ¿no? Gente vestida de, supongo, de personajes de anime, ¿no? Venta de cartitas, no sé, cositas, ¿no? Así se debaba, bueno, ustedes saben. Sí, había cosplays vestidas así como la que está esa chica ahí. Por eso yo hice ese edit acá, ¿no? No sabés lo que era Diego en ese lugar, amigo. Que le iban los ojitos a Diego cuando veía una cosplayer. ¿Viste esas cosplayer que van pipi cucu? El Diego estaba... ¡Instagram de la vida, por favor! ¡Instagram! 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 Sí, 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 sí. Sí, estaba el Diego. Por eso lo pusimos ahí con ese... Con esa frase, ¿no? Los ojitos del Diego estaban loquitos. Ibaracía, amigo. Estaba loquita, loquita, estaba el Diego. Y bueno, Martu entró como en un modo de rage, no sé. Entró en un estado donde no se puede controlar, ¿viste? Así que Martu empezó listo. Compra, 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 compra. Y la perdimos, amigo. Martu iba así. La perdías, amigo. La perdías. Se te iba por los locales, amigo. La perdías de vista. Y cuando volvías ya tenía dos bolsitas de compras. Terrible la agilidad que tiene. Sí, tenía mucha agilidad, mucha agilidad. Mucha agilidad. Pero bueno, más allá de eso, un típico lugar otaku, ¿no? Cosas para comprar burros. Cosplayer. Amigo con la lluvia. ¿Vos sabés lo que era un lugar lleno de otakus? Y encima mojados por lluvia. ¿Vos sabés lo que era eso, no? No te digo que todos, pero por ahí pasabas al lado de alguna gente, amigo. Y tenían olor a papita del McDonald's. No sé si olor a perro mojado te quedás corta, amigo. Había algunos como que literal habían estado en la compu tres días sin bañarse. Y se mojaron en el agua. Se mojaron con la lluvia. Y no sabés lo que era ese cóctel olfativo, amigo. Te quemaba las cejas algunos. Algunos te quemaban las cejas. Yo creo que tanto Julio como Martu lo pueden asesorar. Había un rico olorcito por ahí. La clave es preguntar precios. Y después caer a los puestos donde más conviene. Sí, Martu hace estudio de mercado. Sí, sí, sí. Por eso tiene mucho carisma también. Martu sabe buscar el mejor precio. Un olor a la humanidad, sí. Diego. Diego tiene como un superpoder rarísimo, amigo. Que se pone serio al toque. Tipo, ¿te hizo un chiste re virgo? Y al segundo se pone serio, amigo. Estábamos enfrente de un puestito donde venían. ¿Viste donde venden esos carnet? Que dice yo, carnet habilitante, no sé. Para hacer mate. Carnet habilitante para hacer chipa. Bueno, en uno de esos carnets decía. Carnet de virgo, algo así, no sé qué. Y Diego fue corriendo y dijo. Este, este es mi carnet. Siempre que hice este carnet. Este carnet de virgo es mío. Este carnet me pertenece. Y ahí la señora atendiendo, amigo. Pero era una mamá, boludo. Ahora tenía 45, 50 años. Era una mami de estas tiernas, boludo. Y la señora lo queda mirando así. Y el Diego estaba tipo. Uf, 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 re virgo. Y la vega, señores, te pone. Eh, si me da una de estas, por favor. Amigo, y pasó tipo de virgo master a gentleman. En 0,5 segundos, amigo. Y yo no puedo aguantar eso. Es demasiada información. Me tuve que tentar, amigo. No puede pasar. Tipo de virgo a gentleman en 0,2 segundos, amigo. Metiendo, metiendo. Es imposible. El que lo haya visto sabe cómo Diego pasa de un estado al otro, amigo. Literal, lo del carnet es real, amigo. Lo del carnet es real. Es más, lo compro. Si algún día le piden fotos, se los va a mostrar al carnet. Mon serio, el cambio de actitud fue genial. Es que sí, amigo. Mucha data en microsegundos. Julio, creo que ahí te intentaste y te convertiste en Julio Giratorio, ¿no? Desde entonces. Che, con buena música esta. Muy buena música. Bueno. Después seguimos viendo puestos. Nada más raro. Una anécdota por ahí a destacar. Es que en un puesto tipo Martu se puso a ver algo. No me acuerdo qué se puso a ver Martu. En ese puesto. Pero se quedó haciendo estudio de mercado como 15 minutos en un puestito, ¿no? Como no había mucho lugar, nosotros nos pusimos a charlar al lado de otro puesto. Tipo, nos pusimos enfrente del puesto a charlar. Como ven, dije, chiste virgo nivel, ¿viste? Chiste virgo nivel. Estábamos tirando chistes recontra de vírgenes mal. Chistes pelotudos, como los que hacemos acá en el canal. Pero bueno, en público, amigo. Y adelante de ese local había tres pibitas. Y nosotros estuvimos 15 minutos haciendo chistes. Y encima estábamos enfrente del local. Y la gente no se paraba a ver porque estábamos nosotros enfrente del local. Imaginate esas pibitas tratando de vender algo. Y nosotros enfrente del local haciendo chistes pelotudos. Y chistes rancios, amigos. Chistes rancios posiblemente funarios. En un momento yo la miré a la pibita. Tiene una cara de horto. Por eso están las dos minitas ahí con cara de horto, ¿no? Porque nos querían matar, amigos. Le estábamos arruinando el negocio. Estábamos hablando como unos pelotudos enfrente del local. Y nadie les venía a comprar. Así que las minas estaban con esa cara, amigo. Las minas estaban que nos mataban. Y Martu no terminaba de comprar. Me tendré todos lados, ¿sí? La realicidad terrible. Pero bueno, después Martu compró sus cositas. Y no pasó más. No nos funaron ni nada. No pasa nada. Simplemente salgo a destacar. Que las pibas estaban medias calientes, ¿sí? Después salimos del lugar otaku. Y empezamos a recorrer las calles de Once, ¿no? Los que han recorrido Once. Saben que en sus calles. Tanto en algunas paredes. De edificios abandonados. Se me ha vencido. Me ha escrito, ¿sabes? ¿Por dónde vienen los tiros? Bueno, el que recorrió Once. Sabe. Que en las paredes abandonadas. En las paradas de colectivos. Se suelen dejar papelitos. ¿No? Papelitos con escrituras un poco subidas de tono. ¿No? Digámoslo de una manera educada. Cariñosas, ¿no? Servicios de cariñosas. Bueno. ¿Se acuerdan que el PJ de Diego. Tenían conocimiento del entorno de tres. O sea, que tal, ¿no? Bueno. Por acá van los tiros, ¿sí? Diego empezó a caminar. Y vio papelitos de colores. Tanto en las paredes. Como en las paradas de colectivos. Entonces no tuvo mejor idea. Que caminar. Escuchen esto. Caminar. Con sus paraguitas de loli. Hasta una parada de colectivos. Se puso a ver los flyers. Y sacó un flyer para leer. Imagínate la imagen. Diego. Con su porte de gentleman. Con un paraguitas de loli. Agarrando un papelito de cariñosas. Enfrente de una señora. Enfrente de una señora que estaba esperando al colectivo. Se lo pone. Se pone a leer el papelito. Enfrente de la señora. Y la señora lo miró con una cara de culo. Como diciendo. Pendejo de mierda. Tú sos un desubicado. ¿Cómo te vas a poner a leer el papelito de prostitutas. Enfrente mío. Y encima con el paraguita de virgo que tenía. La señora lo miraba. El Diego estaba leyendo así. Y Julio tentado. Pero tentado mal. En el piso. Y yo también. Muerto de la risa. Diego en ese entonces. En un cumple. No se dio cuenta de nada. Hasta que terminó de leer el papel. Y cuando terminó de leer el papel. Dice. Uy. Pensé que era el flyer de una banda. Diego. Está lleno de papeles. Con dibujos de culos. ¿Qué banda. De música. Va a tener. Bueno. Sí puede ser. ¿Qué banda. Ander. Va a dejar papelitos. De prostituta. Por todo el lugar. No sabés cómo nos tentamos. Amigo. Nos tentamos. Tres. Cuatro. Cuadras. Seguía. Pobre Diego. Amigo. Pobre Diego. Pero es muy hijo de puta. Amigo. En serio. Con el paragüitas del olio. Sí. Literal. Le dan culo. Y el HD. ¿Por qué. Una banda. Iba a usar un flyer. Que es así chiquito. Los flyer. De banda. Son grandes. Para poder poner. La fecha. El precio de la entrada. El nombre de la banda. Los acontecimientos. Que van a pasar. No ponen un papelito. Así. Con un culo. ¿Entendés? Pero bueno. Es Diego. Amigo. Nosotros lo queremos igual. Nos hizo reír un montón. Ese día. Casi me tira al piso. Así julio. Casi más. Se desmaya. En el piso. Todo mojado. Por la lluvia. Amigo. Casi no va más. Qué hermosa nerd. Y bueno. Eso no va. Amigo. Río en el piso. Se tienta. Así en el camino dorado. Wendy. Esa parte de la historia. Para ver ese Mike. Que está tentada. Mauri. ¿Vos habrás visto muchos de esos papelitos? ¿No? En once. Estás acostumbradísimo. Hubiera valido la pena mojarme tirado en el piso. La abasto. Claro. Sí. Ahí ya empecé a resumir. Porque después de la abasto. No hay mucho. Interesante. Es básicamente lo mejor de la aventura. Fue eso. Yo quiero ver si Mauri se fue a dormir. O si está por ahí. En el tanto. Sigo disfrutando de la music. No. No me importa. Bueno. Sí. Después nos fuimos al abasto. Acá ya me estaba aburriendo de editar. Si bien esas imágenes de mierda. Hacés pim pum pan. Ya está. Pero ya me cansé de editar. Ese es el abasto. Para quien lo conoce el abasto. Ese es el edificio. Esa es la arquitectura del abasto. El abasto es un centro comercial. Dígase. Cheto. Acá en Argentina. ¿Sí? No encontré una foto del abasto con lluvia. Así que le puse lluvia, lluvia, lluvia. Para que se imaginen. Para que se imaginen el abasto lloviendo. Llegamos al abasto. Yo me puse la capa en ese entonces. Caminé tres cuadras sin capa. Tiré dados. Rolíe. Saqué un ocho. Así que me pude poner la capa. Así que caminé tranquilito con mi capa. Julio. No llegó paraguas nada. Llegó medio mojadito. Julio al abasto. Y bueno. Y Martu y Diego tanquearon bastante con los paraguitos. Así que. Llegamos. Yo fui el más seco. Después Martu y Diego también. Y Julio hasta ahí nomás. Julio está bien. Re contra bufiado. Porque Otaku y Mojado con agua. No se llegan bien. Llegamos re mojada. Las lluvias 20 días. El Julio estaba empapado. El Julio estaba empapado. Amigo. Y encima como es raza Otaku. Para Melo. Las stats. Muy abajo de Julio. No sé cómo salió vivo de la aventura. Amigo. Ahí ya fue el final de la aventura. Claramente. Capa anti lluvia más tres. Yo llegué sequísimo. Amigo. Yo estaba hecho una sed. Es como si no hubiera llovió. Esa capa amigo. Me dejó. Finoli, finoli. No. Ni una gotita. Sequito, sequito. Bueno. Entramos al abasto. Es un centro comercial. No hay nada más. Fuimos a comprar comida. Descansar un rato. Los precios estaban carísimos. Amigo. Así que lo que hicimos fue comprar un par de facturitas. No me acuerdo que compramos. Nos sentamos en una mesa. Que no sé por qué. Estaba mojada amigo. Estaba llena de mierda la mesa. O sea yo la limpié a la mesa. Había una silla que no se podía usar. Porque estaba toda mojada. No sé. Que alguien le tiró caca cola. Qué sé yo. No sé. Y nos sentamos ahí. Y charlábamos. Marto sacó el mate del inventario. Y obviamente el mate carrió mucho. Tuvió la moral del grupo. Yo creo que Julio sobrevivió. Gracias al mate. El mate le dio más 20 de vitalidad. El mate le dio 20 de vitalidad. Y bueno. Tuvimos un rato de ocio. Charlamos un ratito. Ah. Diego se había comprado unas cartitas de lluvia. Creo que eran de luz las cartas que compró. ¿No? Julio. Marto. Nos pusimos a ver las cartitas de Diego. Ahí. Tipo. Había gente por todos lados. Yo estaba hablando con las cartitas ahí. Tranquilo. Qué ricas me la idea. Estoy portando ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Marto me estuvo cagando a pedo todo el día. Amigo. Porque yo hago chistes de mierda. Pero muchos. Imagínate. Seis horas conmigo son equivalentes a 2.500 chistes de mierda. Por eso quise representarla de esa manera, amigo. Esa frase la dijo más o menos 2.000 veces en el día. Estoy portando ahí. Yo decía, chistes virgo. Bueno, Julio no se me ocurrió nada. No me acuerdo, Julio. Creo que estaba cansado. Para mí es porque estaba mal de stats. No tuvo mucha actividad en el abaste. Y bueno, y Dieguito estaba feliz con sus cartitas. Literal estaba buscando. Esta carta le rompe el orto a esta. Yo quiero esta carta. Ah, Julio quería baño. Me había olvidado de eso. Claro. El aspecto negativo del personaje de Julio era que tiene que ir al baño cada 15 minutos, amigo. Fue al baño. En la estación de 11. Fue al baño. Adentro de la Yicohua. Una vez. Adentro de la Yicohua. Dos veces. Fue al baño en el abasto cuando llegamos. Y fue al baño del abasto cuando nos fuimos. ¿Semea literalmente? Te juro, literalmente. El rol, chiste, del semea, del chat, es real para Julio. Julio, literal, semea en todos lados. Julio semea en todos lados. Nunca más real el rol. Nunca más real. Ah, fuimos a ver las maquinitas. ¿Viste que en el abasto? ¿Cómo se llama el lugar ese del abasto? ¿Qué tiene un lugarcito de jueguitos? Es un chequeo de vejiga. Literal, chequeo. Tiene que hacer chequeos de vejiga cada 20 minutos de PJ de Julio. Neverland. No sé quién conoce a Neverland. Yo había ido hace mucho. Nunca subí a los juegos, ni subí otra vez porque deben estar caritos. Fuimos a ver... ¡Ay, boludo! Fuimos a ver los jueguitos. Hay unas fotos de Diego en un camión de bomberos, amigo. Julio, ¿dónde está la foto de Dieguito en el camión de bomberos? Me olvidé. Me acabo de acordar de esa, Newton. No hice la imagen, pero... No podemos ser más Virgo, boludo. En un momento había un camioncito de bomberos que estaba... Estaba lindo, amigo. No te lo voy a dejar. Estaba lindo el camioncito. Pero había... Nenes de 5, ese día, amigo. Y... Y Diego dice... ¡Uh, mirá! Mirá ese camión de bomberos. Y Diego empieza a correr, amigo. Empieza a correr como si fuera un nene de 6 años. Entre todos los jueguitos, entre todos los nenitos de 5 años. Empieza a correr hacia el camión de bomberos. Y una nena se estaba por subir al camión de bomberos. Y yo en un momento dije... La puta madre. Diego se va a llevar por delante la pibita para subirse al camión. Estaba la madre. Me asusté, amigo. Creo que tanto yo como Julio nos reasustamos. Yo digo... Acá... Acá Diego se lleva por delante la pibita. Y me iban corriendo. Me iban corriendo tipo Naruto. Me iban corriendo así. Tirando poderes, ¿sabes? ¿Viste? Y ve a la pibita que frena. ¿Viste? Pega el frenazo ahí. Pega el frenazo. Y la madre de la pibita la mira así como diciendo... ¿Qué hace, pibe? Y Diego se da la vuelta así tipo en NPC. Y se va caminando, amigo. Me lo pego. Pegó el frenazo. Pegó el frenazo enfrente de la madre, boludo. Se clavó el frena, boludo. Qué hijo de puta, boludo. No puede. No pasa nada. No, mi nieto es increíble, amigo. Un viaje con Diego es un viaje de cagarse de risa seguro. ¿Pasaste la foto al Discord? Sí, pensé que le iba a tirar a la piba. Yo también, amigo. Es que iba corriendo muy rápido. La nenita estaba... La nena estaba... Como una nena normal jugando en un parque de atracciones. Y Diego venía corriendo como si fuera el último camioncito de bomberos en el planeta. Eso nada más. Nada, una anécdota para contar. Gracias. Hay que ir a otro evento a nivel... Lo que nos reímos en ese evento, ¿bien? Lo que nos reímos en ese evento. Muestre, muestre. Nena de 5 años y Diego corriendo. Literal. Bueno, acá básicamente me cansé de hacer tantas imagencitas. Así que... Ahí puse... Me cansé de hacer jets. Ese es el resumen. No hay nada más importante. A ver, salimos del abasto. Era de noche. Pudimos a recorrer las peligrosas calles de 11 de noche. Por suerte no pasó nada. Roleamos buenos dados. Tuvimos buenas aventuras. No hubo mayores. El único problema de la aventura fue que no encontrábamos dónde cargar la sube. Porque Diego... Dieguito... No tenía carga en la sube. O sea, se vino la aventura sin carga en la sube. Pero no me acuerdo dónde terminó. Creo que había un kiosquito al lado de la terminal y por suerte había sistema. Buscamos sistema en el subte, no había. Buscamos sistema en kiosquitos, no había. Buscamos... Creo que en un heavy o algo así. En 24 horas tampoco había. Decí que había un kiosquito que nos cargó. Si no, nos teníamos que venir en común, querido. 6 horas de viaje. ¿Sabés qué te queda del culo? Hecho un Roblox. Íbamos al kiosco porque es que no tenían sistema. Así, muy mala suerte, la verdad. Ahí no tuvimos tantos buenos dados. Pero bueno. Ese Diego me gastó la plata por la sube. Encima le cargué... Amigo, Diego. Diego es amarlo o odiarlo. Te hagan abrazarlo y al mismo tiempo cagarlo a trompadas. Tipo, íbamos a ir a ese evento de anime hace como con dos semanas de anticipación. El hijo de puta no fue capaz de cargar la sube, boludo. No fue capaz de cargar la sube. Cuando fuimos, el boleto se lo pagó Julio. Y después cuando teníamos que irnos, tuvimos que recorrer 5.000 kioscos para encontrar un lugar donde cargar sube. Y encima, cuando llegamos al lugar que carga sube, Diego no tenía plata para cargar sube. Y se la tuvo que cargar Julio. Y tuvo que pagar de nuevo el boleto, amigo. Pero bueno, lo queremos igual. Diego es un hijo de puta. El Diego es un hijo de puta. Pero la vamos igual, amigo. El Diego es amor, amigo. Es amor. Y si sacamos el good ending. No fue el mejor de todos. Podría haber sido mejor. Porque llegamos un poco tarde. No cumplimos la meta del tiempo, ¿viste? Si Diego hubiera cargado, capaz que hubiéramos completado al 100%. Pero bueno. Un buen good ending. No Walter Cout. 11. Yo tengo un par de anécdotas turgas en 11 de noche. Es complicado, ¿viste? Pero no nos pasa nada, por suerte. Y bueno, como bonus, cuando veníamos en el viaje. A cuestión, cuestión. Escuchen esto para el lore del canal. Diego tiene un miedo, por no decir trauma, a dormirse en los colectivos. Y ustedes me dicen, ¿por qué Diego tiene miedo de dormirse en los colectivos? ¿No? Diego no duerme en los colectivos porque tiene miedo a ser meado. Sí, escucharon bien. Diego no duerme en los colectivos porque tiene miedo que alguien venga y lo mee todo. Ahí es el inicio del lore del lo mea. Por eso roleamos lo mea en el chat. Porque literal Diego no se duerme en los colectivos porque piensa que alguien lo va a mear. Y en el viaje de vuelta, estaba Julio dormido, estaba Martu dormida y Diego estaba despierto. Y cada vez que se estaba por dormir, yo me levantaba a propósito y el Diego me miraba así como diciendo, no, este me va a mear. Encima cuando nos estábamos sentando en el colectivo, le dice Diego a Julio, che Julio, siéntate conmigo porque Steam me va a mear. Me va a mear Steve, decía. No quiero que Steam me mee. Y así es el nacimiento del lo mea, amigo. Así nace el lo mea, sí, sí, sí. Claramente. Bueno. Y este es el resumen de la Chicoa para juegos de charlitas. Este es el The End. Misión Chicoa, completamos la misión Chicoa. Real no es fake. Todo lo que está contado acá es totalmente real. Tanto Julio, como Martu, como Diego pueden decir que lo que estoy diciendo tiene una validez. Sí, 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 sí. ¿Será el final de las aventuras en Peronia? No lo sé, amigo. No sé si les gusta el formato roll shit de este mierda que hice con el paint. Si llega a haber algún otro evento copado y hay anécdotas piolas, puedo hacer otro edit. No sé. ¿Se viene aventuras en Peronia 2? Quizás. ¿Quién sabe? No sé. ¿Les gustó el roleplay? ¿Qué les parece? Se rieron un poco, por lo menos. Hay pruebas que están en Discord. Amo como la armaste. Sí, traté de darle un poco de soporte visual. Porque si contaba así con el habla, era como... Necesitaba un soporte visual, amigo. Esta es la parte donde pones fotos reales y dices, Martu, compró dos afiches. Y yo le digo, sí, sí, sí. Diego vio un cudo. Me lo imagino como final de película de anime que te lo ponen, ¿viste? En blanco y negro o en modo lento y te pone, qué sé yo. Diego, al final vio un culo. Bueno, esto basado en hechos graves, totalmente, amigo. Está basado en hechos totalmente reales. Va a quedar en off streams. Si a alguien le interesa esto, lo puedo subir al canal de YouTube por si algún día alguien lo quiere revivir. Puedo dejar las imágenes chotas ahí en el Discord. No sé, eso lo eligen ustedes, compañeros. El roleplay, por ahora, se termina acá. Gracias por acompañarme. Me están diciendo que hay memes en el canal de Discord. A ver, me voy a chupiar un poco. ¿Qué dejaron? Lomea. Ah, Mauriz. A ver, ¿sabes el lore del Lomea? ¿Sabes por qué roleamos Lomea acá? Pensé que te habías ido a dormir, Mauriz. Hay memes y pruebas. Y sí, 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 literal. Acá. ¡No! Mirá lo que es esto, amigo. Mirá lo que es esto, brother. Ya voy, ya voy. Debe tiempo. Mirá lo que es esto. Atendos. Estas son las pruebas reales, no fake. Esta es la foto real del camión de bomberos que Diego fue corriendo para sacar una peguita. Está bueno el camión de bomberos, igual. Está bueno, camión. Ahí tenemos a nuestro queridísimo Dieguito. Muy feliz en su camioncito de... de bomberos. Casi... Casi nos pegamos a alto susto, amigo, pero... Daría todo lo que pasa. Se había subido un helicóptero también, puede ser, ¿no? Puede ser que se había subido un helicóptero. Si Diego no contesta, porque se está cagando de resolver. No era un autito, pasé las fotos. ¡Ah! Está también. A ver. Bueno, gente, nos vemos. Va a su sueño manejo. Mauri, gracias por acompañarnos igual, brother. Te dejo con esta fotito de Dieguito. Mirá. Mirá qué lindo que está en el camión. Te gusta. ¡Ahí está polis! Esto tiene que ser un... Esto tiene que ser intro del canal, amigo. Esta foto. Esta foto tiene que ser intro del canal, amigo. Tengo que hacer algo con esta foto. Creo que destroneamos al Julio Ortega Giratorio, amigo. Para la semana que viene. Para la semana que viene, el Julio Ortega Giratorio. El Julio Ortega Giratorio se va. Le ganó el mismísimo Diaguito. Le ganó el mismísimo Diaguito, amigo. Tengo que hacer un meme con esto, algo. Una diapositiva. Algo se me va a ocurrir. Hay una más. Puede ser. Ah, se está bajando. Ya. Encima hay incontinuidad. Mirá. Tipo, puede hacer dos memes. No sé. Tipo, no sé. ¿Qué sé yo? Lo mea. Se va. Tipo, lo mea. Se va. No sé. Cuando estás yendo a ver a tu chica. Y viene el novio. Qué sé yo. No sé. Tipo, tenés un meme de dos partes. Puedes hacer un remate ahí. No sé. Se les puede ocurrir algo. No sé. Está para ponerle audio de los crímenes cometidos por el Diego. Desorden público. Desorden público. No. Es una foto de Diego Furro. No sé. Tiene orejas. Por eso Diego tiene el avatar de Furro. ¿No? Este ya lo vimos. Bueno, acá tenemos un clip de Diego que hoy no está. ¿Qué hizo el hijo de puta? Me la tiró encima de la cara. La vida. Puede. ¿Cómo? Me la tiró encima de la cara. La vida. Puede. Me la tiró encima de la cara. Ah. Entendí, entendí. Entendí. Guanaco, Guanaco. Chiste Guanaco. Lo entendí. Hijo de puta. A ver quién fue el hijo de puta que se rió. Tofi y Diek. Pusieron baba, boludo. Okami, José, Odiñán. Pusieron. Epa. Así empiezan, ¿no? La carita de él así empiezan. Y alguien se rió. Julio. No. Okami y José se rió. Mirá vos. Re bachín chiste Guanaco, sí. ¿Qué es esto? Ah, qué asco, amigo. Blah. El lado de sangre de pollo. Puede funcionar el lado de sangre de pollo. Lo veo raro, pero si está junado. Si está junado puede ser, ¿no? Mirá, José ya desconfía de eso. Y claro, ¿cómo no va a desconfiar en el lado de sangre de pollo? Diu, dice Martú. Uy, amigo. Este meme lo vi. Este meme es God. Este meme es God, querido. Por favor, Josua. ¿Cómo me hiciste cagar de risa con este meme? Martú también. Hoy vi a Martú y vino Martú y me dijo. No sabes cómo me reí con el chiste de Josua. Terrible edit. Señor edit. Lo vamos a poner acá para tener su parte en el canal. Ese meme de Julio es una genialidad. Tengo que sacar la música porque viene incluido con música. Viene incluido con música. Por favor, esto es cine, gente. Esto es cine. Yo no voy a hablar. Es hermosa, amigo. Es hermosa esta. Es re lindo, amigo. Es muy lindo. Se la re jugó, Josua. Se la re jugó, amigo. Qué buen meme que se mandó. Vamos a ponerle una reacción. Vamos a poner el máximo exponente de reacción en este canal, que es un guanaco. Muy bien, amigo. Cinco palabras. Crack. Totalmente, amigo. Totalmente. Es muy bueno. Sí, espero que Josua. No sé si está ahí porque está moderando en el canal de Odeña. Que conste que eres cómplice. Estoy en el YouTube. Pusiste la foto y la dejaste a disposición. Es verdad, es verdad. Yo dejé las fotos ahí. Me encanta que las hayas usadas así. Yo no pude haberlas usado mejor. Me alegra que le hayas encontrado un mejor destino a esa fotita. Me alegra mucho. Otro meme, a ver. Un short de YouTube. Me lo encontré en una tienda. Una macahuaya. ¿Qué? Una macahuaya. Una macahuaya. Una macahuaya. No, está bien. Una macahuaya. Se llama así. Ese pajarito. Uh, el milán, guiche. Sí, este lo conozco. Argentino del norte full. Argentino del norte full, amigo. Milán, guiche. Guacamayo se llama. Sí, 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 sí. Ojo, ojo que mis ancestros son paraguayos, querido. Cuidado ahí. ¿Sabían ustedes que yo tengo sangre argentina y paraguayo? Bueno, ya lo saben. Es parte del lore del canal. Bueno, fotitos de Diego y hasta ahí tenemos. Estuvo lindo, ¿no? Che, los estrés de charlistas son divertidos. ¿Qué les parece? ¿Cómo puntean? ¿Cómo? ¿Qué puntitos le pondrían a este? ¿Le gustó el rol? ¿Le gusta rolear a ustedes gente de roleplay? Sí, me gusta. Sí, me di cuenta que te encanta, Julio. Los juegos de Chile. Esas fotos del día que serán usadas para el próximo. Por favor, jojo. Hace arte, amigo. Hace arte en esa foto. Hace arte, amigo. Bueno. Estuvo divertido, ¿no? Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Lástima que hay que ir... a dormir. No vamos con una música polenta igual. La fotito de la Ram no es verdad. ¿Dónde estaba esa foto de la Ram no? No, la tengo yo a la foto de la Ram no. O estaba más arriba. Ah. Uh, había más cosas. Es verdad. No, pero estas las vimos la vez pasada. No sé si vos estabas, Marlon. Qué lindo. Estuvo bueno. Me gustó la narrativa. Gracias. Pollo, me gusta que... Me gusta que te haya gustado. Traté de hacer algo diferente, como para que no sea solo jueguitos. Si es un formato que les gusta, podemos traer más aventuras en algún momento. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría otra historia narrada así, formato shit? Bancan una segunda parte de aventuras en Peronia. ¿Qué dicen? Me gusta mucho ese formato. Formato narración de Peronia. Bien. Banco 1000. De una. Bueno. Entonces, si el chat no banca... Se puede venir aventuras en Peronia. Nivel chido. Con los mismos PJ. Capaz que hay PJ nuevos para la segunda. Ojo. Capaz que hay PJ nuevos. Capaz que se suma alguien nuevo. Qué buena música va a terminar también. Convención parte 2. Sí, convención en otro lugar. La segunda va a ser en la 11-14. Aventuras en Peronia en la 11-14. Ahí un PJ se va a morir, me parece. Es difícil. Difícil sola para rolear ahí. Pero bueno. Es así, bro. Exacto, mechi. Bueno. Gracias. La pasamos muy lindo. Son casi dos horas. Yo quería hacer una hora y media. Se te pasa volando. Narrando algo, amigo. Gracias por acompañarnos. Me alegra que les haya gustado. Nos estaríamos viendo el domingo o el lunes. Quien quiera pasarse está totalmente invitado. Nos vamos con DinoDance, por favor. Un DinoDance por The People. Lindo stream. Gracias, amigo. Gracias. Me alegra que te guste. La hice especialmente para The People. Para saber más del lore. Y como es el último día del Ortega giratorio. Vamos a despedir el Ortega. Julio Ortega, fuiste bueno mientras lo duraste. Pero te ganó Diekel Furro. Diekel Furro es muy poderoso también. Último adiós. A nuestro querido Ortega giratorio. Nos va a quedar igual el GIF. Te recuerdo, ¿sí? Queda como sticker nomás. Sí. Vuela el Ortega giratorio. Sí. ¿A qué sé? Sí. Sí, sí. Se puede venir el Montico. No te digo Furro. Así que me despido. Gente, nos vemos. Saludito. Adiós.